Bueno chicos, malas noticias, me he perdido y la buena es que he venido a dar aquí, pero mira, está cerrada ahora. Son las instalaciones del Whiskey Dick y de la Ginera Labios. A ver si podemos venir otro día. A ver si podemos venir otro día que está abierto. Y ahora pues a intentar buscar la senda. Encontro aquí un caminito que se mete a la izquierda. Ahora estoy hasta la polla de andar. Además que me he perdido las sandalias estas de Espartero. Y bueno, está escuchando aquí musiquita. Y bueno, me he cerrado. Me voy a meter por este paraje. A ver si me voy a sacar de aquí. Yo yo lo hago. Y bueno, lo hago. Yo lo hago. Me voy a sacar de aquí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video